Hola, mi nombre es Sandra Faria, estudio en la Universidad Americana la carrera de Ingeniería Industrial. Mi nombre es Gonzalo Macera, soy estudiante de la Universidad Católica en Asunción, yo estudio la carrera de Economía y vine acá a estudiar a Wichita State University Economía y Finanzas. Hola, ¿qué tal? Soy Minero Martínez, soy estudiante de la carrera de Arquitectura en la Universidad Nacional de Asunción. Hola, me llamo Sergio Mendoza, estoy estudiando Ingeniería en Electrónica Médica en la Universidad Nacional de Asunción, en la Facultad Politécnica. Una de mis cosas favoritas acerca de estudiar en Wichita State es tener la oportunidad de pertenecer a un aula multicultural. Compartir con compañeros de diversas partes del mundo me permite no solamente aprender nuevas culturas, nuevas costumbres, ideologías, sino también me prepara para enfrentar a un mundo diverso y desafiante. Una de las razones que me hizo escoger Wichita State es que la ciudad es bastante grande, tenés mucho por recorrer, mucho por conocer. La universidad en sí es una universidad que tiene muchos alumnos, por ende, tenés la oportunidad de conocer mucha más gente, hacer muchos amigos. Donde vivís, que es dentro del campus, es muy bueno, tiene todo a mano, podés tenerte todas las comodidades que tendrías en tu propia casa, por ende, te sentís cómodo, te sentís a gusto y las clases son muy buenas y los profesores también son muy buenos, por ende, tenés posibilidades de tomar cualquier clase, cualquier tipo de asignatura que a vos te guste, te sientas cómodo y sacar el provecho al máximo. Mi materia favorita fue Early Modern Philosophy porque me ayudó a interpretar conceptos filosóficos y poder aplicarlos a mi vida diaria. De esa manera me ayudó a crecer como profesional y también como persona y me ayudó a interpretar conceptos de la teoría arquitectónica con relación a la filosofía. Definitivamente esta experiencia me va a beneficiar en el futuro, no solo porque aprendí profesionalmente y crecí, sino también porque crecí como persona, conocí a personas de todo el mundo y diferentes culturas y eso me ha ayudado muchísimo a querer seguir aprendiendo y creciendo.